Madre Rosa, Madre querida, que a la inicia le diste abrazos, besos y risas, si tu amor maternal no nos sueltes de tu mano. Siendo Madre Santa Ana y también Madre María, otra madre en la iglesia con amor aparecía. Este amor fue perfumando, con el olor de su nombre fue de rosas, en perfume y en santidad sus olores. Madre Rosa, Madre querida, que a la inicia le diste abrazos, besos y risas, si tu amor maternal no nos sueltes de tu mano. Madre Rosa, Madre, que a la inicia le diste abrazos, besos y risas, si tu amor maternal no nos sueltes de tu mano. Madre Rosa, Madre querida, que a la inicia le diste abrazos, besos y risas, si tu amor maternal no nos sueltes de tu mano. Madre Rosa, Madre Rosa, Madre Rosa, Madre querida, que a la inicia le diste abrazos, besos y risas, si tu amor maternal no nos sueltes de tu mano. Madre Rosa, Madre Rosa, Madre Rosa, Madre Rosa, Madre Rosa, Madre Rosa, Madre querida, que a la inicia le diste abrazos, besos y risas, si tu amor maternal no nos sueltes de tu mano. Gracias por ver el video.